¿Qué es la osificación heterotópica? La osificación heterotópica es una patología que se conoce desde hace miles de años y que se asocia con el crecimiento ectópico de hueso. ¿Y qué es esto? Pues es la formación de hueso donde no tiene que estar, en tejidos blandos como los músculos. El problema es que está asociado con una serie de consecuencias nefastas para el paciente, como es discapacidad, inmovilidad y una pérdida muy significativa de la calidad de vida. Tiene dos variantes, una variante genética que se asocia con raras alteraciones genéticas y una variante mucho más frecuente, mucho más prevalente, que es la asociada a la adquirida, que es la asociada a traumatismos y enfermedades reumáticas. Concretamente, nosotros nos ocupamos o investigamos aquella asociada a daño neurológico y que tiene una característica diferenciadora de las demás y es que su incidencia se ve potenciada por la presencia de otros traumatismos. Desde nuestro grupo, concretamente, nos hemos centrado en un punto clave de este proceso, que es la transformación de células madre en células óseas, que es crítico para el desarrollo de estas masas óseas. Entonces, después de un análisis molecular y de búsqueda de una serie de moléculas, hemos identificado un grupo de moléculas que, aparte de frenar este proceso, de bloquear esta diferenciación, esta transformación de las células, no tiene efectos tóxicos. Tanto es así que se inició el proceso de patentado de estas moléculas y estamos a punto de terminarlo. Y, de hecho, en breve procederemos a los estudios clínicos para, a corto o medio plazo, transferir estos datos a la clínica.